Gracias. 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 Pepe, ¿qué pasa? Pepe. ¡Llega, llega, llega, Checho! ¡Llega, checho! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, no, no, no... ¡Ahí, yo... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¡Hermás, me quedo en tu puta, hijo de puta! ¡Eres una puta maricona, mamá! ¡Me va a partir las piernas, hijo de puta! ¡Cachacho! ¡Está en tu hueco! ¡Muy, puta puta! ¡Puño gesta más allá! Gracias. 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 ¡Tiene que cortar la carrera de pijas ahí! ¡Muy bien! ¡Juan, un poquito ya está! ¡Juan, un poquito ya está! ¡Ahí está bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, quieto! ¡Quieto! ¡Ahora! ¡Vale, a ver, a ver, a ver! ¡Lleva la cola tiene Germán Rojas! ¡A ver, a ver! ¡Vale, 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 a ver! ¡Vale! ¡Vale, a ver! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Falta, falta! ... ¡Vamos, ayer! ¡Vale, vale, dale, caldita! ¡Bajo! 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 ¡Llega, llega, llega! ¡Ya, Robbio! ¡Voo! ¡Llega, llega! ¡Veamos! ¡Veamos! El management está con他 de Roland. ¡Veamos! ¡Veamos! Quedamos! ¡Veamos! No me han visto a la boca ni nada de la otra cuando saben si está vía o no. ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Venga! Abrimos bien el campo, Adri! Abrimos bien el campo. ¡Venga! ¡Va la cal! ¡Va la cal! ¡Ya os digo pero sí! ¡Va la cal! ¡Vamos! 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 ¡Dentro de ahí! ¡Maja bichón! ¡Maja bichón! ¡Supera! ¡Supera! ¡Supera, Benidia! ¡Miré! ¡Vamos! 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 ¡Right! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Piquiño! ¡Vai! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Se me ha llegado! ¡Eso es grieguido! ¡Eso es grieguido, vamos! ¡Eso es grieguido, vamos! ¡Alto para Maca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Bes! ¡Suscríbete! ¡Aquí nada! ¡Se DURO! ¡Me voy! ¡Marca, no hazte como acá! ¡Marca, no hazte como acá! ¡Tú eres maricón! ¡Maricón! ¡Maricón! Tu hombre es una puta Tu hijo es un bastardo ¡Y tú eres maricón! ¡Maricón! 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 ¡Presión! ¡Presión allí, David! ¡Presión allí! ¡Adri! ¡Presión allí, David! 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 ¡Salma y asegúrala! ¡Venga! ¡Salma, venga, que va a salir! ¡Va! ¡Presión allí, David! ¡Hadry, que sale, tranquilo! ¡Uve spade! ¡Hadry! ¡Hadry! ¡Hadry, que salga! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hadry! 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 ¡Ey, sí! ¡Con 50! ¡Demán! 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 ¡Es que se dé el primer palo atento! ¡David! ¡La línea! ¡La línea! ¡Protete! ¡Hay que proteger! ¡Hay que proteger! ¡Súbete más! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! 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 ¡Pinta! ¡DLANévolo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! Antes, coño, antes. Pedro, vas a comprar. Toma. Tuve una coagora. Javi, Javi, vamos a espabilizar allí, Javi, va, vamos, 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 vamos. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. 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 Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 con el balón parado y lo va a hacer en Jelpsi de nuevo y lo va a hacer en Jelpsi de nuevo le va a hacer en Jelpsi de nuevo y le va a hacer en Jelpsi de nuevo que ponga la broma un poco con la zurda ahí está es Sergio Jain con el anillo que piensa para poner la sentada y le va a hacer acá solo la barrera del cudo partido Odejo y le va a hacer en Jelpsi de nuevo le va a hacer en Jelpsi de nuevo le va a pegar Sergio el balón directamente a un poco de entre ¡Esto es sí! ¡Hasta! ¡Vuelva ahí, cojones! ¡Vamos! 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 ¡Hombre, ¡que no! ¡Coño! ¡Coño! ¡No ves el campo, tío! ¡No lo estás viendo! ¡No podemos jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Venga Carreño, venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 LALALALA ¡Gracias! 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 ¡Sácalo fuera! ¡Listo! ¡Venga, venga, venga! ¡Listo! 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 ¡Bien, Rubén! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la colchuela! ¡Viva la colchuela! ¡Viva la colchuela! ¿Qué pasa Arturo? ¿Qué pasa? Yo no sé quién la ha citado. ¡Padajo! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡El gobierno va a ganar! ¡El centro del mundo! ¡Llega la humanidad! ¡Jugadores, jugadores! ¡Llega la humanidad! 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 ¡Vamos, Fernando! ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Falta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al fin! ¡Bienvenido! Ay! ¡Aquí! 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 Ahora es el amor hermoso que está escondido. Siempre, siempre. Vamos a salir el segundo, hombre. Vamos a salir el segundo. Casi, tío. 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 ¿Listo? Yo hice con él de huevos, mucho más fuego, para los gozarés. ¡Vamos! 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 ¿Cómo está esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!